¿Qué pienso yo cuando alguien me dice para toda la vida? Y lo declaro, un marido de mujer. El lunar este que tengo aquí tiene igualitud, mi papá está siempre. Pero jamás pienso en implantes mamarios. Los implantes mamarios son un dispositivo médico. La mayoría de casas comerciales que las producen recomiendan cambiarlas aproximadamente cada 10 años. Además, pueden tener complicaciones, como la ruptura de las mismas contracturas, entre otras, que requerirán sacarlas y poner unas nuevas. Así que si estás pensando hacerte una mamoplastia o mento, tienes que saber que hay que cambiar las prótesis. Consulta a tu médico, ojalá certificado en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, para que te dé todas las recomendaciones y te conteste esta y otras preguntas que saldrán de la consulta. No se te olvide que la seguridad y la calidad debe ser parte esencial de tu cirugía. Gracias por ver el video.